El Espíritu Santo 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 Un amor El Espíritu Santo 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 El hombre que la eleva a las estrellas ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú para retarme y hacer de ella una competencia? ¿Pas te aseguro que se infame lo que alejas? Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Lame con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al horror de Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa alumbraba mis mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas monadas ¿Quién eres tú para sentirte superior dueño de ella? Pa' ti te quiso, a mí me amó algo de veras Con un colón yo navegué toda su piel Yo también La amé con mis locuras de poeta Y moría por ella Yo también Yo también Le ofrecí un amor al horror de Julieta Yo también Yo también La amé Y le entregué el alma Con una sonrisa alumbraba mis mañanas Yo también Yo también Que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas monadas Ve, ve, ve Se, ve Yo ningún Solo vivía por ella Y Si no Pedía Le conseguí la luna Llena Fui su amigo Un buen amante A su merced Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural, algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también amé Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también amé Mi nombre es ti Ataca, Cucco Descubrí sus emociones y mil aventuras Yo le entregaría a la luna Todo por ella Un amor imparable Solo le di Fue su tierra, cielo y mar La hice feliz Puerto Rico La sangre me llame Fue su madre Bachata con inspiración A ti princesa linda de mi corazón Oh 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 Porque tus besos se han quedado en mi cara mujer Son como ceguitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan me dan la ilusión Balsamo y perfume pa' mi corazón Hermosa luz es para mí Tus ojos mi revelación No hay nada como el dulce que tiene tu voz Son como el dulce que tiene tu voz Perfecta tú eres para mí Tu cuello y tus cabellos son Columna de palacio y orquídeas de sol Oh, orquídeas de sol Mi incienso y mi rampa, mi corazón Porque tus besos se han quedado en mi cara mujer Son como ceguitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Pasamo y perfume pa' mi corazón Viste que de amanecer Cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Cuán alto y profundo es tu amor Tus besos se han quedado en mi cara mujer Son como ceguitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión Pasamo y perfume pa' mi corazón Pa' mi corazón Pa' mi corazón Ese, el que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y ya no puedes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura Quien te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna Igual asalto en sus brazos Tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró Aunque otros te hayan dado más amor Y sé que si pudieras tratarías de olvidarlo Y hecho con tu pobre corazón Que llega y se va como un ladrón Y a veces te enloquece hasta el delirio Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Y sigues enamorada de él Sé que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Ese El que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y ya no puedes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura El que te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna Y vuelas alto en sus brazos Tan alto Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Y sigues enamorada de él Sé que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él El que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Ese soy yo Ya lo sé Que extraño que extraño es Verte aquí y verte otra vez Que sienta bien estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también he vuelves con él ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencierme Trato de convencierme Trato de convencierme Que estás en el pasado Y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte, yo de ver lo intento, pero no lo consigo Ya lo ves, estoy en paz, nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Oh no 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 ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué? ¿Por qué? Trato de convencerme Y no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no lo consigo Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte Te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bello que mi bendición Más bella que mi bendición Tenerte Tenerte Besarte 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 Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte 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 Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor parado El falsete de un te quiero pegado a tu voz Que bendición Tenerte Besarte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Tenerte Besarte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Que bendición Que bendición Mi amor Una vez más soñé contigo Y a la verdad necesito decirte Mira mis manos Tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos brillan así por ti Te deseo a morir Mira la gente Mira la gran ciudad Se detienen por ti Se detienen por ti Y por mí Si no me empezar Sonriendo dirán Que par de locos Darme un beso así Es ir al paradiso Es casi un hechizo Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Música Mira mis labios Acércate un poco más De manera casual Muere de un suspiro Aprovecha mi despido Ven Bésame sin dudar Sin hablar Dame más calor Lléname de tu amor Te necesito Darme un beso así Es ir al paraíso Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Nubla mi mente Música Darme un beso así Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Dame un beso así Que lo que esconden tus labios Quiero descubrir Dame un beso así Llévame hasta el paraíso Dame un beso así Porque yo quiero ser parte De tu dulce hechizo Dame un beso así Oye tu voz que mi boca quisiera tener Dame un beso así Mira que brillan mis ojos Y te deseo mujer Música Dame un beso así Bésame ahora mismo aunque hable la gente Dame un beso así Si estamos locos de amor Que comenten Dame un beso así Necesito de tu amor Lléname de tu calor Dame un beso así Si no exista la duda De que ese amor es una locura Dame un beso así Acércate niña linda Que yo te quiero sentir Dame un beso así Si notas que yo tiento Estoy temblando por ti Dame un beso así Dame agua de tu puente Que estoy sediento de ti Dame un beso así No me hagas desfallecer Dame un beso así Música 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 Hay una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido A la que cuido Y con toda la alma Recupero el color Que había perdido Porque encontro Un cuidador Que la regara Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el invierno De haya calor Para que no se dañara Ni aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie Para que nadie Le robe el color Para que nunca Se vaya Música Música De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz Y con la luz Del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito De amor La fui abrigando En mi alma Y en el invierno Y en el invierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido Y he prometido cuidarla Para que siempre Esté cerca de mi Para que nunca se vaya 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 No estoy brindando cariño Un poquito de amor Me fue brindando cariño Y en el invierno lleno mi jardín de color Ay, cuando la vi, me enamoré y me la llevé, me la llevé Y en el invierno lleno mi jardín de color Y en el invierno lleno mi jardín de color No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa Que me da calor, eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad Un letargo de azul, un letargo de azul, un eclipse de mar Un agujero mineral, unokedor de luz que solo llenas tú ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quien quiera que seas tú, o tú, o tú, o tú Si tú no deseas, esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Esa niña que pide canciones, discoteca, guitarra y motores Esa niña que guarda muñecos y que tenga el amor y el polenio Esa niña que me ha vuelto loco, que me tiene absorbido del todo Eres tú, tú, o tú, o tú, o tú, que quieras que seas tú, o tú, o tú, o tú, o tú Si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, 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 te quiero así Pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, 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 perdida Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco Eres tú, o 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 Loca perdida, 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 te quiero aquí, pequeña y agresiva con la vida, loca perdida, perdida, perdida. Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años, la que me roba la calma, la que me duerme siempre en sus brazos. Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años, no finge tener 20 años, eres solo una niña, no quiero hacerte daño. Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años, Pero que niña más preciosa, ella es todavía un campuño de rosa. Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años, es mi niña bonita, cada día más preciosa. Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años, te quiero aquí, pequeña y agresiva, Me tienes locamente enamorado. Mirándote a los ojos se responden mis porqués, me inspiran tus palabras y mi casa es tanto fiel que tierno amor, Mi devoción viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento, Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo amor, tú eres una bendición, Las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera, enhorabuena. Porque valió la pena, lo que era necesario para estar contigo amor, tú eres una bendición, Las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera, enhorabuena. Porque valió la pena, valió la pena, te veo y me convenzo que tenías que llegar, Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar y ser más yo, de nuevo yo, Y por bandera mi ilusión y mira si te quiero, que por amor me entrego, Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, Mujer, valió la pena, lo que era necesario para estar contigo amor, Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera, enhorabuena. Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena, lo que era necesario para estar contigo amor, Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera, enhorabuena. Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena. Estar contigo amor, estar contigo amor, porque tú eres una bendición, no tengo duda de mi devoción, tú eres. Pero te digo que valió la pena, estar contigo amor, mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento, mujer. ¡Oh, oh, 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 Oye, traeme una agüita ahí ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Vamos, así ¡One, two! ¡One, two! Bueno, señoras y señores Ya me voy ¡Have a good evening! Como dice Celia My English is not very good looking Que Dios me lo bendiga Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor al Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza y no cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me siente en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo pique en verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me detiene de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es señores, señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo pique en verdad Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mis a mi papá Que lo pique Oye A ver Pa' que lo pique En la cara Pa' que lo pique Y en los pies Que yo le envío mis a mi papá Pa' que lo pique Lo pique en otra vez Pa' que lo pique En la carretera Pa' que lo pique Que me dé la seda Que yo le envío mis a mi papá Pa' que lo pique Lo pique Lo pique No, pique No, pique No, pique Lo piqué En el dedo más chiquito Pa' que lo pique Si No, pique Lo pique No, pique En la cocua Pa' que sale como un lince Lo pique No, pique No, pique No, pique Seguro De rebundec cheddar De veros Lo pique No, pique Lo pique Lo pique Y en la cara Pa' que no me mortifique No piquen en los huesos pa' que salte y pa' que brinque No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No quiera que se meta yo quisiera que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No piquen en la cara pa' que no me modifique Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dio, no te modifique, que yo le envío mis amigas pa' que lo piquen Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dio, no te modifique, que yo le envío mis amigas pa' que lo piquen ¡Mate! Sé que has dado de ti lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón por un capricho Este no era el lugar ni nuestro destino Mejor no ser amantecita, solo ser amigos No hay quien pueda contar las piedras en un río Ni la arena del mar ni lo que yo he perdido Si un día fuiste aquella la dueña de mi alma Hoy tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos No, no te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós Y si te digo adiós No es porque quiera No, 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 no Te dejo ser feliz aunque muera de pena Aquí no hay pecadores, ni hay delito No era tu obligación amarme, te lo he dicho Gracias por tanto y todo, te llevaré muy dentro Tú has sido lo mejor y yo de nada me arrepiento Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós, no es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Adiós, adiós y que te vaya bien Adiós, adiós y que te vaya bien A mí me quedan esos días para recordar Adiós, adiós te vas Adiós, adiós y que te vaya bien Es duro, yo lo sé y aunque no siento más Sé que ambos lo intentamos, lo que hicimos y aquí estamos Dejándonos en un adiós la vida Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós, no es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Adiós, adiós y que te vaya bien Que te vaya bien Bien A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentir y ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Te tendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora quien Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Te tendrás su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidarás y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora a quien? ¿Ahora a quien? ¿Ahora a quien? ¿Ahora a quien? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos Tus besos Tus besos Tus sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso Al alma En mi alma Hasta el beso Que pudo ser Ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido, ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma En un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quien A quien le dejaras tu aroma en la cama A quien le quedará el recuerdo mañana A quien le pasaran las horas con calma Y luego en el silencio deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasará mil horas en la ventana Se le acabará la voz llamándote Ahora quien Ahora quien Ahora quien Ahora quien Si no soy yo, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido, ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma En un beso, en un beso, en un beso va el alma En mi alma hasta el beso que pudo ser Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma En un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Oh, ahora quien En un beso, en un beso, en un beso Yo en prisión, pero mi mente en el callejón Pensando en mi corillo y en su eterno vacilón Me encuentro solo y triste y sufre mi corazón Ay Dios mío Una colilla de cigarro mal Solo en mi celda, meditando Un cenicero que va a reventar Ya no puedo más, no puedo más La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Se aburra en cuatro paredes Rutina, puerta cerrada Y un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa Que hijo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el farol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda Celebrar Mi libertad Ya no puedo con la condena Que lucho día a día Mi juventud se curre en una celda fría Mi alma en penitencia Mi vida en agonía Y aún muy poca la esperanza De salir todavía De aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Una lágrima que moja El papel de mi triste carta Con el tal de mi familia Lo mucho que me hace falta A pesar de todo Sigo con mi frente alta Soy un simple ser humano Que la sociedad descarta Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el farol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda Celebrar Mi libertad Oye me Yeri Yo te digo la verdad No es lo que cuesta ¿Y qué? Si no, ¿cuánto vale? La libertad ¡Sí! Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final Mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Salir y vacilar Por el barrio caminar Y con mi gente Disfrutar mi libertad Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barrote Bailando sobre mi cama Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que yo, yo, yo de niño volaba Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban Y recordando al papá de la salsa Y recordando al papá de la salsa Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Esto es pa' Frankie Pa' que la goza llegue en el cielo Gracias ayer Gracias a ti Julio Gortio Pulito Paraña Y positivo Ok Llegaste a mi Llegaste a mi Como un sol Despejando el cielo gris Y tu luz Alumbró Donde nadie pudo entrar Donde había oscuridad Ahora estas tu Todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar Nada tengo que inventar Eres vida Eres más De lo que siempre soñé Necesito de tu fe Para entender Como me cambio de pie Y como vuelvo a nacer Como le puedo explicar Al corazón Que no hay peligro al ser En este amor Como se puede romper El miedo eterno a caer Como le puedo enseñar A la razón Que equivocarse es un valor Y es necesario el dolor Ven ayúdame a aprender Como me cambio de pie Perdóname Si no sé Caminar sin tropezar Es difícil borrar Los temores del ayer Necesito de tu fe Necesito de tu fe Para entender Como me cambio de pie Y como vuelvo a nacer Como le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer En este amor Como se puede romper El miedo eterno a caer El miedo eterno a caer Como le puedo enseñar A la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven ayúdame a aprender Como somos Y no hay peligro al creer Cuando me cambio De pies Eso ¡Es fácil! Y como cambia, como cambio de piel, como vuelvo a nacer Dime tú como le hablo, como le digo, como le hago entender Y como cambia, como cambio de piel, como vuelvo a nacer Y como le hago, explícame, es que no sé, liberame de los temores de ayer Dime tú como le hago, mujer, como puedo romper ese miedo a caer Ay, vida mía, ven, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, vida mía, ven, ayúdame Ay, ayúdame Te necesito, ven, ayúdame Y como cambia, y como cambia, y como cambia Y como me cambio de piel Y como vuelvo a nacer No hay peligro al creer en el amor Me dio una seringa un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalina Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de vengué y me dijo ¿Qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el ñágar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el duero ya se usó para endulzar el café Yeah, 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 yeah Me apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos de Ben Gates Y yo su destino Lo oí claramente cuando dijo otro paciente Tranquilo, Bobby Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el ñágar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron Oh, no me digan que no tienen anestesia Oh, no me digan que el alcohol se lo bebieron Oh, y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Oh, que el estetoscopio está de fiesta Oh, que los rayos X se fundieron Oh, y que el suero ya se usó Para endulzar el café Ere, ee Ere, eee Ere, ee Ere, ee Ere, ee Ere, ee No me digan que a alguien va cayendo De tanto dolor No me digan que a alguien... No me digan que las aspirinas cambien de color No me digan que va cayendo de tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que va cayendo de tanto dolor No me digan que va cayendo de tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que va cayendo de tanto dolor Amor no hieras más mi vida Amor rebelde, ojos claros Amor que jamás han escondido Escapándome del calendario Amor no hieras más mi vida Tus misterios, tus enfados Recuerda que yo te amo Por amor de ti te quiero ser Soy arena del desierto Voy volando con el vino Soy quien va a vestir tu cuerpo Hoy con mi piel y mi aliento Voy cercando a tu cintura Que la tierra está en oscura Que solíamos amarnos solamente con tiradas Amor grande Ven, ven, ven Que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, ve lo que siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, ya que no amarte, ven, ven, ya que no amarte Ven, ven, ve lo que siento, cosas que oculté por miedo Por no hieras más mi vida Por de siempre, por temprano Mejor que ama con pobrecía Por amor de ti yo quiero ser Soy arena de desierto Voy volando por el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Voy con ti, te aline, te aliento Voy cercando a tu cintura En la pared de la locura Solíamos amarnos solamente con mirar Ven, ven, ya que no amarte 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 Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven, ven, mira que te necesito y si no avanza seguro que moriré Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven Mi amor es solo tuyo, solo fue miedo, por eso mil cosas te oculté Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven Ven, ven, que quiero hablarte de una cosa, ay mira que yo sé Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven Voy volando con el viento, soy quien va a vestir tu cuerpo y toda tu piel Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven De lo que nunca se olvida, de las cosas de la vida Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven Son tus ojos, son sus versos y su mirada, lo que me excita de ser Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven Mi amor, de lo que siento, cosas que oculté por miedo Ven, 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 que quiero hablarte, ven, ven Dile a la mañana que se acerca a mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. Nueve horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en cuboca. Yo cante tu valleta aquí en Cucuca. Tu valleta en Cucuca y un atarrecier pinto de cambas el cielo. Camine la playa de Momochi me anhelo y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato goza y masioh cante tu valleta aquí en Cucuca. Va a bailar contigo. Va a bailar. Se me alegra la nota. Quiero cantar contigo. Quiero una valleta en Cucuca. Con cada valleta en Cucuca. Va a soñar contigo. En el mar las gaviotas. Con tu piel de abrigo. Quiero mi valleta en Cucuca. Música 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 Se posó en mi ventana Don Ishiba, Ohio, goza y paz Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Sueños de arena en las olas Besos me daban tu boca Tengo estrellas y rosas Niña, cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo De mi bachata en Fukuoka Mi amor Una vez más soñé contigo Y a la verdad necesito decirte Mira mis manos Tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche Entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos Brillan así por ti Te deseo a morir Mira la gente Mira la gran ciudad Se detiene por ti Se detiene por ti Y por mí Si no ven besar Sonriendo dirán Que par de locos Darme un beso así Es ir al paladizo Es ir al paladizo Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Mira mis labios Acércate un poco más De manera casual Muere de un suspiro Aprovecha mi despido Ven Bésame sin dudar Sin hablar Dame más calor Lléname de tu amor Te necesito Darme un beso así Es ir al paladizo Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Nubla mi mente Darme un beso así Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Darme un beso así Que lo que esconden tus labios Quiero descubrir Darme un beso así Llévame hasta el paraíso Darme un beso así Porque yo quiero ser parte De tu dulce hechizo Darme un beso así Oye tu boca en mi boca Quisiera tener Darme un beso así Mira que brillan mis ojos Y te deseo mujer Darme un beso así Bésame ahora mismo Aunque hable la gente Darme un beso así Si estamos locos de amor Que comenten Darme un beso así Necesito de tu amor Lléname de tu calor Darme un beso así Que no exista la duda De que ese amor es una locura Darme un beso así Acércate niña linda Que yo te quiero sentir Darme un beso así Si notas que yo tiendo Estoy temblando por ti Darme un beso así Dame agua de tu puente Que estoy sediento de ti Darme un beso así No me hagas desfallecer Dame un beso please ¡Opa! ¡Opa! Te quiero así Deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento Que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad sale del alma Nos aturbe los sentidos Y de pronto descubrimos Que la piel Se enciende en llamas Bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Me endulza, me encanta Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Me vence, me amarrá Mira que me hace bien, ay que me hace bien Te quiero así, tan precisa, equivocada Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se enciende mi alma Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Eh, 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 eh Ay, cómo te quiero Ay, cómo te adoro Ay, Lolita linda Tú eres mi tesoro Es que me vuelves loco Ay, cómo te adoro Ay, cómo te adoro Gracias por ver el video